Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más al canal Bien, antes de comenzar, no le echéis cuentas a mi pelo, está rebelde y no hay manera de hacerle absolutamente nada Así que digo, mira, ya paso del pelo y lo dejo tal y como está porque llevo bastante rato intentando moldearlo Así que eso es lo primero Y lo segundo, tampoco le echéis cuentas a las pestañas postizas que llevo porque son exageradísimas Además, vienen súper rectas Son unas pestañas postizas que me cogí por allá por febrero en Aliexpress Me parecieron súper chulas en la imagen pero son excesivamente exageradas Primero para mi cara y para mis ojos porque me llegan hasta las pestañas Y luego, como os digo, vienen súper rectas, no vienen con la forma curvada Y la verdad es que han sido un gran chasco porque me han llegado hace poquito Así que nada, después de haber dicho esto Hoy os traigo un vídeo de los últimos descubrimientos low cost que he hecho La verdad es que no hay mucha cosa Sí que es verdad que he descubierto bastantes cosas Sí que hay tres cositas que pasan de los 10 euros Pero lo catalogaría en gama media Así que va a ser un vídeo de low cost pero también gama media Y que nada, que me dejo de enrollar Que llevo ya un minuto hablando y aún no he empezado a enseñar los productos Así que nada, si te interesa saber qué productos son Qué nuevos descubrimientos he hecho recientemente Pues quédate que comenzamos Como primer sí que he descubierto uno de... He comprado recientemente, mejor dicho, uno de Revolution Pero todavía no lo he testeado Con lo cual, aunque me esté gustando No lo he testeado en exceso como para incluirlo en esta categoría ¿Vale? Así que voy a empezar por bases de maquillaje Y las dos últimas las habéis visto recientemente En un vídeo de mis regalos de cumpleaños Que os lo dejaré por aquí O en la cajita de información Lo tendréis para que vayáis a verlo si no lo habéis visto Y son estas dos bases de aquí Esta creo recordar que cuesta sobre unos 9 euros Y esta cuesta 6,6... Bueno, yo lo cogí de oferta y me costó 6 euros Pero en realidad vale 8,95 ¿Vale? Esta la compré en Alcampo Esta la podéis también encontrar en Primor Creo que también estaba en Lufatastic Creo que no, en Lufatastic no estaba Yo la compré en Alcampo Su precio me costó 10 euros Y esta es la Revlon Photoready Candy Es una base que es acabado natural Se supone que es antipolución Y por la que yo la cogí es porque Tiene filtro para luz azul ¿Vale? Yo cuando estaba trabajando Obviamente ahora estamos en cuarentena No estoy trabajando Pero cuando trabajaba La utilizaba Y la verdad es que me gusta muchísimo Sí que es verdad que queda un acabado bastante natural No se siente absolutamente nada pesada en la piel El único fallo que le pongo a esta base Es que trae 22 mililitros También es verdad Y con un pan Te da prácticamente para toda la cara Yo suelo utilizar solamente una capa Yo no me suelo poner dos capas de base de maquillaje Aunque tenga granos Aunque tenga imperfecciones No me gusta ponerme mucha plasta en la cara Así que con una capa Me queda un acabado muy 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 natural Sí que se nota que la piel ha llegado a escubierta Sí que se nota que ha llegado a ser de maquillaje Pero como os digo es un acabado súper natural Y muy bonito Es modulable Con lo cual si os gusta poner dos capas de base de maquillaje Esta os la va a permitir sin ningún tipo de problemas Y de verdad que para diario me está gustando muchísimo Y os la dejo muy recomendada No os lo he dicho pero mi tono Pues si os interesa Es el 220 Sun Base Y es un acabado neutral No es ni amarillo ni rosado Así que me encanta esta base Y además es que hacerte muchísimo con el tono Me queda perfecta Es mi tono de pie Así que también os la dejo súper 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 recomendada Y la otra base que os hablo Es esta en stick de Barry M Es el All Night Erlon Es una... Dice aquí que es una cobertura media Yo diría que es una cobertura ligera De hecho es la que yo llevo hoy aplicada en el rostro He puesto una capa Y en esta zonita de aquí que tengo Me ha dado un brote de granos Le he puesto otra poquita Le he puesto una segunda capa Para que se cubrese un poquito más No creo que sea una cobertura media Obviamente si no tenéis imperfecciones Sí que va a ser una cobertura media O incluso full cover si queréis Se puede modular sin ningún tipo de problemas Mi tono es el 3 Oat 1000 Ese de ahí Y también aunque la veáis muy amarillenta Vale, porque es bastante amarillenta Me queda perfecta Es la que como os digo es la que llevo hoy Y me gusta muchísimo Me dura muchísimas horas Su acogado también es natural Un pelín satinado Pero si tenéis la piel grasa Os va a encantar el efecto que deja Aunque sea un pelín satinado Os va a encantar el efecto que deja Dura bastante bien en la piel No es que me saque excesivamente grasa Pero sí que me saca un pelín más de grasa Que la otra que os he enseñado de Revlon Pero me gusta muchísimo Cuando me la pongo La gente me pregunta que base de maquillaje llevo Y la verdad es que es súper económica La tenéis en Lufantastic Y sé que en Primor tienen algo de la marca Lo que no sé si concretamente esta base la tienen Si no, como os digo en Lufantastic la tenéis Y a mí es que me encanta Y os la recomiendo muchísimo Y por cierto Que se me olvidaba deciros Si tenéis el poro muy dilatado como yo No os lo va a remarcar para nada No se mete en los poros No los remarca Así que es fabulosa Por 8 euros que cuesta realmente Me parece una buenísima base Como corrector os voy a enseñar El de Bone to Glow de NYX Me encanta este corrector Como sabéis yo me lo cogí en un tono muchísimo más claro Que es el sable Si no me equivoco Era el sable No me acuerdo Si no os lo dejaré enlazado en la pantalla Si no os dejaré por aquí No, era el alabastre Perdón Es el alabastre Es súper súper claro De todas maneras Tenéis una review de este producto Que os dejaré por aquí enlazado Junto con la base Y con dos productos más Que os voy a enseñar De Kiko Tenéis una review en el canal de este producto Me gusta muchísimo Es una cobertura ligera Puedes moludar el corrector Pero vamos Como si tenéis la ojera muy 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 marcada Necesitaríais poner antes un precorrector O un corrector un poquito más oscuro de vuestro tono Que es neutraliza esa zona oscura Y encima voy a poner este Es como lo utilizo yo Yo utilizo uno de W7 Que es bastante más oscuro Y es bastante enaranjado Y encima me pongo esto Y me cubre bastante bien la ojera Así que se me sigue viendo Pero bueno Como os digo Es un corrector que para diario funciona muy bien Este corrector es bastante hidratante Con lo cual si tenéis la ojera seca Os va a gustar mucho Y aparte a mi no se me mete Prácticamente en las arrugas que tengo La arruga que tengo aquí en la ojera No se me mete para nada Así que me parece que es un corrector perfecto El único pero que le pongo Es que viene con esponjita Y desaprovechas bastante bastante corrector No se si veréis la tapa como la llevo Pero por todo lo demás Os lo recomiendo muchísimo Funciona muy bien Sobre todo si tenéis la ojera seca El siguiente pregunto que os voy a enseñar también Es de Niki En este caso es una liner Es una liner en gel Y este es el Epic Liner Este de aquí Este es en el tono Noir Infinity Y me gusta muchísimo Muchísimo Este liner Como veis ya lo llevo Bastante utilizado Me aguanta muchísimo Tanto para hacerme El rabillo Como llevo Y que no se ve un carajo Con las pestañas Como lo llevo En la parte En la línea de agua Y de las dos maneras Me funciona súper bien De las dos maneras Me aguanta muchísimas horas También en la línea del agua Y la verdad es que también Os lo recomiendo muchísimo Su precio Creo que no me acuerdo Cuánto rondaban Si no de todas maneras De todos los productos Que pueda Os voy a dejar el link En la cajita de información Para que echéis un vistazo Pero creo que no llegaba A los 10 euros No estoy 100% segura Porque esto ya lo compré Hace tiempo Pero me gusta muchísimo Yo os lo recomiendo mucho A mí La verdad es que me funciona Muy bien Es el que hasta ahora Junto con el de MAC Pero el de MAC Es muy caro Es el que mejor Me ha funcionado Así que también Os lo dejo muy recomendable Otra cosa que os recomiendo Y este diríamos Que también se queda Creo que estaba En 9,95 Pero no estoy segura Y os estoy hablando Esta máscara de pestañas De la marca Sephora Esta es la Autorgus Extension Es esta de aquí Esta que tiene las rayitas verticales Esa de ahí Y me gusta muchísimo Tiene un gupillón Bastante, bastante extraño Tiene este tipo de gupillón Y también la he utilizado hoy Y me gusta mucho Como deja Me deja las pestañas Me las deja muy definidas Me las deja con volumen Me las alargas un poquito Y de verdad es que Además lo pone Dramatic Volume Volumen Me gusta muchísimo No las apelmazan para nada No las deja como Tres pestañas juntas Que ese efecto Yo lo odio Lo siento Si a vosotras me gusta Pero a mi el efecto De tres pestañas Todas apelmazadas No me gusta absolutamente nada Me gusta que queden Nagánico Que queden bien definidas Espero que se vea Que tienen volumen Que tienen longitud Y esta se acerca mucho No llega a ser mi máscara favorita Pero se acerca muchísimo A mi máscara perfecta Así que si vais a Sephora O vais Bueno Si vais a Sephora Que graciosa soy Si necesitáis hacer un pedido a Sephora Pues que la tengáis en cuenta Porque yo creo que os va a gustar Es fantástica Esta me la regalaron En una compra que hice en Sephora Pero cuando se me termine Sin ninguna duda La voy a reponer en tamaño grande Porque es una pasada Paso a polvos Y los polvos Que os tengo que enseñar Esto si que sería Un poquito gama media Que he hecho un poquito de trampas Son estos polvos de Kiko Estos son los Radian Fusion Son los que Ya os lo comparé además En el mismo vídeo Que el corrector Que os lo dejaré Si no he linkado también En la cajita de información Para que vayáis a verlo Los comparé con los Radian Fusion de Aguelgas Creo que se llamaba Difusión No Difusión Os dejaré el nombre De los de Aguelgas Aquí en la pantalla ¿Vale? Que son esos polvos Tan famosos Que tiene Hourglass Y estos Son prácticamente Prácticamente Iguales Si que aquellos Dan un pelitín Más de luz Pero estos Quedan un poquito Más mate Que los de Hourglass Pero sin ninguna duda Os lo recomiendo Por si os interesa Mi tono es el 02 Y es con lo que llevo sellado Hoy la base de maquillaje Creo que queda súper bonita Queda muy natural No se ve un efecto acartonado Con lo cual Os los dejo también Súper, súper, súper Recomendados Es una pasada Si tenéis la piel grasa Estos desde luego No controlan El exceso de sebo Con lo cual Tendréis que utilizar Algo más Para que os lo controlase Vale, sea primer O sea la base de maquillaje Que sean un poquito Más mate Y controla los brillos Pero si como a mi Ya os da exactamente igual Que se te vean Brillos en el centro De la nariz Y buscáis un acabado Más natural Que no remarque arrugas Etcétera Estos yo creo Que os pueden gustar Y mucho Y si tenéis la piel seca Y os gusta sellar La base de maquillaje Esos también Os van a encantar Muy recomendados Vale, como colorete Y que todavía No os lo he enseñado En el canal Que será el siguiente vídeo Que suba Es un pedido Que hice a Primor Vale Es este colorete De Ese es Es el 40 below Os lo voy a dejar Ahí Este de aquí Y es un colorete De los que me gustan A mi Los que tiran a malva A rosados Rosados malva Y es que es Super bonito Se trabaja Muy muy bien En la piel No se queda Nada parchoso Queda super natural Y a mi Este tipo de tonos De colorete Me gustan mucho Y la verdad Es que me ha sorprendido Para bien este colorete Y os lo dejo Muy recomendado Y este es super 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 económico Otra cosa de rostro Que os voy a enseñar Es este iluminador De la marca Sabéis que por el rol Me he cogido Os enseño este Porque es el que Me he utilizado Hoy para maquillarme Que es el de los Lumi Highlighter En el tono 02 amor Este tono De aquí Y es una pasada Si no os gustan Los iluminadores Con purpurina Este lleva Pequenitas Pero lleva Pero es que es muy bonito Se trabaja super bien No queda Me he pasado Eso si Es algo polvoriento Con lo cual Antes de utilizarlo Tenéis que Sacudir bien la brocha Para que Para que se quite el exceso Pero es que es una pasada Lo bonito Lo bonito que es Este iluminador Es precioso Y como os digo Tengo este Y otro Y el otro Que ahora mismo No recuerdo como se llama Pero tienen dos tonos Y de verdad Es que os los dejo Super 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 recomendados Funcionan muy bien Y a mi es que Me encanta O sea Me parece precioso Y como os digo Si que tiene un poquito de simes Si no os importa Pues este está bastante bien Y ya por último Lo que quiero enseñaros Es un labial Y las que me sigáis Por Instagram Y las que me sigáis Por aquí Ya sabréis cual es Porque en el último video Del clúterín de labiales Os lo enseñé Por Instagram También os lo he enseñado Os lo he enseñado ya En varios videos Y os he hablado muchísimo de él Y es un labial Que utilizo muchísimo Para diaros Desde que lo descubrí Y es también De la marca Hint Es de los Lip Matte Crayon Y es en el tono 012 Desert Rose Y es que es Muy bonito Es super natural Perfecto para diario Aguanta bastante En el labio No se corre Ni nada Se mantiene bastante fijo Y es de los tonos Que a mi me gusta Que son los rosados Con un punto malva Que tiene también Un puntito ahí marrón Pero como veis Pigmenta super bien Te permite Dibujar perfectamente El labio Y es que me encanta Estos tonos a mi Me gustan muchísimo Estos nudes me gustan muchísimo Porque son los que mejor Me sientan A la piel Yo como os digo Soy bastante Neutra Tirando amarillo Pero soy bastante neutra Y si que es verdad Que los tonos Que he tirado mucho A la naranja A mi No me gusta Como me quedan No me sientan bien Así que tiro más A por este tipo de tonos Y este de verdad Que os lo recomiendo Muchísimo Es super económico Creo que me costó Como dos o tres euros No llegó Y de verdad Que os lo recomiendo Muchísimo Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado Como siempre os digo Darme un super like Comentarme abajo Que os parecen los productos O Sobre todo Si queréis cosas Low cost Que queréis que pruebe O que sean nuestras favoritas Y yo no las haya probado Pues abajo en comentarios Me decís Y yo lo pruebo Encantada Incluso si queréis Con los productos locos Que vosotras me recomendéis Yo los compro Y hago un vídeo De un maquillaje Con ellos Que os parece Si apetece Pues ya sabéis Abajo en comentarios Me lo decís Y que nada más Que si eres nuevo Has pasado por aquí Y te ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Tienes el botón De suscribirte Para no perderte A partir de ahora De ninguno de los vídeos Que suba Y yo me despido Hasta el siguiente vídeo Un besazo enorme Chao 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 Chao